Hola, buenos días. Esto es Dibujandero Dominical número 12 y yo soy Jack Toons. En esta ocasión volvemos otra vez a Lineofaction.com y este es el sitio web, es Line-of-action.com. Tienen bastantes opciones diferentes y la que voy a utilizar yo en esta ocasión es Figura Humana. Y voy a utilizar solamente modelos cubiertos, vamos a hacer solamente hombres en esta ocasión, la vez pasada hicimos solamente mujeres, adultos, y modo clase y que sean 30 minutos y empezar a dibujar. Bien, entonces vamos a empezar con las poses de 30 segundos, nada más primero voy a hacer aquí la script. Ay, está muy grande aquí esto de después del dibujo de Banjo Kazooie que hice para el sábado variado de ayer. Mira que padre, en púrpura, ¿por qué no? Y pues empezar, entonces 30 segundos, vamos a empezar con cosas muy, muy, muy básico. Tengo el dibujo de este muchacho. Está aquí en su silla. Está padre esto porque La vez pasada me estaba quejando un poco De que nada más había De que cambiaba mucho El modelo Pero mira, ahorita me tocaron dos imágenes del mismo modelo Una tras otra Entonces Eso ayudará Como siempre la música que escuchan de fondo Es Chilolio Funk de Orsalí Una liga a su canal en la descripción ¿Qué tal estuvo su semana? ¿Cómo están todos hoy? Ha sido Ha sido una semana interesante Líquidos fue Más complicado Lo más complicado de lo que esperaba Realmente me esperaba algo Algo bastante Difícil como de atinarle A cómo dibujarlo Pero No Es diferente pensar en Lo difícil que va a ser Y que de hecho sea Difícil O sea Y experimentarlo en su momento Aquí esto Esto me ha sido información Para 30 segundos Así que Voy a intentar Clavarme Ahora sí que voy a intentar Clavarme con el cuchillo Vamos aquí Ok Entonces Dos, tres, cuatro Vamos a la quinta Sí, este Sabía que Dibujar líquidos Me iba a costar trabajo Pero Es diferente saberlo Y otra cosa Ya cuando lo estás experimentando Es Es un proceso Realmente Este Todavía seguimos con Line of action Porque Creo que Quiscafé Sí Dijo definitivamente Que no No iban a volver a Abrir los videos Para este Para el público en general Lo cual se me hace O sea Entiendo la necesidad De cobrar Por lo que hacen Es Un excelente contenido Sin embargo Creo que Cortar por completo A la audiencia Que ya tenían No todo el mundo Está en la posibilidad De pagar Por una suscripción Entonces creo que Cortar por completo La audiencia Que ya tenían Pues tal vez Fue un poco Este Acelerado Creo de su parte Ah Si están dibujando Conmigo Este Bueno Espero que se sientan Libres de dibujar Junto conmigo Sobre todo Ahora que tenemos La herramienta Aquí en el En la ventana Misma del video Este Avísenme Si Quieren que cambie La La posición De la imagen Estoy intentando Ponerla en un sitio En donde no No estorbe Creo que tal vez Podría mover El El Jectons.net A A otra parte Del De la pantalla Y mover El video Hacia arriba Hacerlo tal vez Un poco más grande No sé La ventana De De line of action Pero como decía No sé Entiendo el afán De cobrar por lo que hacen Es excelente contenido Sin embargo Si creo que se Dispararon un poco En el pie Por ejemplo Obviamente digo Yo no No tengo Una audiencia Muy grande Este todavía Pero Habría estado Padre Este Tener como Esa Posibilidad De Referir A un grupo Nuevo De gente A que Fuera Partícipe De sus videos Este Porque entre Más gente Pues los use Más gente Conoce el servicio Más gente Se dé cuenta De La inmensa calidad Que proveen Más gente Estaría interesada Como en Ser parte De la comunidad De Patreon Por ejemplo Entonces yo Bueno ahorita no Yo estaba Contribuyéndoles en Patreon Porque Ay se me fue la onda Tarde mucho Yo estaba Contribuyéndoles en Patreon Porque Este Pues estaba Utilizando los videos De manera recorrente Estaba Este Ahora si estaba Básicamente Utilizándolos Para un propósito No solamente Práctica Sino también Para hacer estos videos Pero Pues supongo Que ya no Este Ahorita ya no tiene chiste Entonces eventualmente Volveré a Apoyarlos Porque De nuevo Me gusta mucho El tipo de cosas Que hacen Creo que este Ya es de un minuto Eso no me gusta Este No No avisa Como con Este Como con un letrero Grande Que ya empiezan Las de un minuto Vamos a empezar Con Y Voy a mover Esto muchachón Para Acá Ok Ok Pero si el asunto Con Con Croc y café Y no es lo único No es lo único Que ha pasado Esta Recientemente Es este La desventaja También de lo de Croc y café De hecho Perdón Antes de Antes de Seguir Como con el Este Como con esa Antes de Seguir Con otro Tema Perdón Me distraigo Dibujando O me distraigo Hablando ¿Cuál es El verdadero Distractor En esta Situación Está molesto Este Siguiendo Hablando De Croc y café Lo peor Es que Grabo Estos videos Con cierto Tiempo De anticipación Porque Me gusta Tener Un buffer Por si acaso No Pudiera Dibujar O hacer videos Durante una semana o dos Me gusta tener al menos Dos o tres semanas De De este De buffer De videos Entonces tengo ya Programados Los videos De las siguientes Dos o tres semanas Probablemente Para cuando este video salga Y lo malo De Croc y café Es que Cuando pasó Lo del cambio Creo que todavía No salía el video De la semana Ocho O Si El dominical Ocho Creo que todavía No salía Entonces No Este No No tuve No tengo remedio No O sea Ya no es algo que pueda Yo Regrabar O hacer otro video Sino que se queda Para la posteridad Que Que es una plataforma Que ya no puedo utilizar No Y en esa misma Línea Este He estado subiendo Mis dibujos Y mis resultados De dibujo en diario Y de Los sábados variados Como saben Tanto a Mi Ko-fi Como a Este A Pilofort Y que Pilofort Es una Plataforma alternativa A A Tumblr A este Entonces tiene como Muchos de los Elementos Que Que Tumblr Tiene O sea Es como Puedes Es una página infinita Puedes ver Tus Estos Así Tenía cosas que me gustan A Pilofort Tiene Este Las comunidades Te suscribes básicamente A una comunidad En lugar de un hashtag Por ejemplo Y Cuando alguien repostea Algo a la A la comunidad Este Puedes Te sale en tu En tu En tu timeline Entonces puedes Este Ver cosas nuevas De gente nueva Todo el tiempo Porque todo el mundo Está posteando A la comunidad Eso Eso se me hizo Una idea Bastante padre Pero lo que Acaba de pasar Es que En el momento En que estoy grabando Esto Hubo una Bueno Pilofort Estaba haciendo Un Beta Cerrado Entonces solamente La gente que Contribuía 5 dólares A una suscripción Este Temporal Y gente Que era invitada Por estas personas Este Solamente Solamente Ellos podían Crear Una cuenta En Pilofort Y subir Sus cosas Que bueno Era un asunto Tal vez no Muy incluyente Pero Definitivamente Útil Para una Plataforma Nueva Este Y lo que pasó Fue que apenas Abrieron El beta Y lo hicieron Este Público Tengo Tengo entendido Que No puedo Hacerlos Me está Evo Blando Que bueno Que están Usando Que el sistema De la Inovaction Me está Dando Este Mismos Modelos Ah Estoy en las De 5 Minutos Chave Sí Este Abrieron El beta Para Todo el mundo Y en cuanto Lo abrieron La gente Se percató De que Podía Poner HTML En los Títulos Y de esa Forma Joder A los Usuarios Que vieran Los posts O Este O los Este Vaya Arruinarle el día A los usuarios Que Que vieran Los posts O las cuentas ¿No? Y El asunto Con eso Es que por ejemplo Lo que un usuario Descubrió Es que si ponía Cierto Código De HTML En el título De una Este En el título De un De una entrada De un post Podía Provocar Que Los usuarios Fueran Sacados De su sesión Entonces Como si Le hubieras Dado logout A la Plataforma Y te saca ¿No? Pero no Realmente no lo hacías Era el código Que ese sujeto Ponía En su cuenta Que O sea Son cosas Que Hay mucha gente En internet Que Que se dedica Como a hacer eso ¿No? A buscar Fallas O Debilidades En ciertos sistemas Y con una plataforma Nueva Pues es muy común Que eso suceda Y creo que el problema Con Pillowfort Es que es una plataforma Manejada por un equipo Muy pequeño Entonces Para no correr El cuento Más largo Me gusta Me gusta su cara No te metas conmigo Para no correr El cuento más largo Este Pues El hecho De que se pueda Hacer esto De que se pueda Colocar por ejemplo HTML En cualquier parte Del sitio Rompe por completo El sitio ¿No? Y Eso crea Una Crea una Una debilidad En el sistema Que podría ser Explotada por Agentes maliciosos ¿No? O sea Si no hubiera sido Este individuo Podría haber sido Alguien que Se mete Y puede sacar Toda la información Confidencial Sacar correos Sacar contraseñas Sacar todo ¿No? De un usuario Y solamente Por un error Muy básico De seguridad Internet Y pues Eso es un problema Muy grande Este No sé cuál sea El estatus De Pilofort Ahora cuando el video Salga Pero en el momento En que salió Pues es un poco Es un poco preocupante Porque Pues no queremos Que nuestra Información Salga La información Privada ¿No? Trajetas de crédito Contraseñas Contraseñas Ración confidencial Y Pues no sé Ahora me encuentro En una situación En la que ya no confío En Pues en ese sitio Porque si dejaron pasar Un Un asunto De Este De seguridad Tan básico Antes de sacar Su beta Libre Pues me hace Preguntarme ¿Qué más Que más No han hecho? O sea ¿De qué otra forma Mi información No está siendo Protegida? ¿De qué otra forma Eh Puede que Este Que pongan en jaque Mi privacidad ¿No? Entonces Eh Pues no solamente Creo que es café Sino que también Ahora Pillowfort Es Otra plataforma Que ya no voy a utilizar Y Pues ni modo Este Me estaba gustando mucho Pillowfort La verdad Como menciono Tenían Este Cosas muy interesantes De Para compartir Y Pues es una pena Tenía una cuenta De Deviantart Hace muchos años La borré Porque Por razones Emocionales Personales Este Ah No Creo que fue como En un este Fue en un arrebato De Ah No me gusta Lo que hago No me gusta Este X o Y ¿No? Y La borré Entonces Tal vez regrese Deviantart No estoy seguro Tal vez Empiece a subir Únicamente A Newgrounds Mis Mis asuntos Mis dibujos Este Estos Ah No estoy seguro Todavía Pero Bueno Ya lo Ya lo descubriré Este No sé Deviantart Luego me puse A buscar otra Que existía Hace muchísimos años Que se llamaba Shisiart Que ya no existe Como desde 2015 Así que tiene mucho tiempo Que no me paseo Como por esa Por esas avenidas Del internet Y Bueno También el asunto Con Deviantart Es que muchísimo El tipo de contenido Que hay en Deviantart No se alinea demasiado Con lo que yo hago Entonces tal vez Lo que yo hago No sea Muy descubrible Pero Pues no sé También depende de Creo que es una excusa ¿No? O sea realmente Con suficiente esfuerzo Podría Funcionar Pero no sé No sé Pero bueno Este Por el momento En cuanto Ahorita está offline Pillowport Entonces En cuanto Este otra vez En línea Voy a Aquí Asumí Qué gracioso Asumí la posición De la mano Cuando el led Está como Abierta Y me fijé La asumí Por completo En cuanto Pillowport Este de vuelta En línea Lo que voy a hacer Es poner un post En el que Digo de momento Voy a seguir subiendo Únicamente Mis Asuntos A A coffee Y Voy a Dejar de Recomendar Pillowport Y voy a dejar De poner mis cosas En Pillowport Ya no No más Porque Es peligroso O sea Yo no Quiero que Por un Por un error Del O sea Lo entiendo También son Programadores Nuevos Pero al mismo tiempo Es una plataforma Que lleva como Cuatro o cinco años En desarrollo Entonces Se me hace Por lo que entiendo Yo no tengo La más remota idea De seguridad De internet De hecho Todo lo que Digo Lo he descubierto A través De lo que Otras personas Han sacado Y obviamente Es un problema Muy grande Porque Si no No habrían bajado El sitio De plano Lo sacaron Del internet Por mantenimiento No No me gusta La cabeza A ver ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? No Permítame La pancita De La barriga De De cerveza Está jalando Seguro Está tirando De la tela Aquí El ¿Qué es lo que Lo voy a hacer 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 Realmente como que Esto está como por acá Entonces tenemos La fuerza Está saliendo por acá Y realmente Borré Instagram De mi De mi teléfono Porque me distraía mucho Solamente lo utilizo En la computadora Porque de esa forma Tengo que abrir La aplicación De la computadora Y es una hueva Entonces De esa forma Me distraigo mucho menos Con Instagram Pero entonces No he subido Ninguno de los Nada de lo que he hecho Últimamente En dibujandiario Bueno Desde que empezó Dibujandiario Ha sido subido A Instagram Y tal vez debería Tal vez Tal vez debería Pero si Lo malo de haber grabado Tantos videos Bueno no tantos Pero dos o tres Videos Con antelación Bueno dos o tres Semanas de videos Porque son Tres videos a la semana Y dos o nueve videos Este con antelaciones Que si Hablando de Pillowfort Entonces que van a salir Apenas Y pues yo ya no quiero Utilizar Pillowfort Entonces voy a tener que hacer Un poste En Pillowfort Avisando Ey La gente que me ve Ya no voy a publicar acá Por obvias razones Y voy a buscar otra avenida De publicación De mis cosas A ver que encuentro Me pregunto Si habrá un sitio No Estadounidense De Compartir Arte Si alguien sabe de algo Avíseme Porque Si sería Una excelente idea Parece que está diciendo Aléjate de mi Bellaco No te acerques Son los cinco minutos Y esta pose De diez minutos No me encanta Voy a buscar otra O tal vez No sé Creo que mejor Mejor hasta ahí Dejo La grabación Y mejor me pongo A Calificarme a mí mismo Como siempre A ver Marcador Sí A huevo Este A ver Uy Me gusta mucho La energía De este Primer dibujito Y creo que Tenía como la idea Adecuada Muy simplificado Pero no es muy claro Y tal vez eso Tiene que ver Con el hecho De que Minimicé El El dibujo Este Creo que no tenía Tanto que hacer La silla La silla Habría sido Bueno Tal vez Poner un poco Más de detalle X Este Creo que estaba De espaldas Creo que podría Podría haber sido un poco más libre Con mis trazos Pero estaba un poco distraído Hablando de otras cosas Pero es importante Avisar de estas cosas Este Y Pues un buen sitio Para hacerlo Es el dominical Porque es muy Free flow Este también es como La línea de acción Podría haber sido un poco menos Este Ándale Así Eso habría quedado bien Tal vez esta otra Más Como por acá Este Pues ni se diga No se entiende nada Es Este asunto aquí Me gustaba la La pierna En perspectiva Pero También este Tampoco este me gusta mucho Creo que está Muy Muy plano Este estaba padre Eh No me molesta Para hacer 30 segundos Está bastante bien Este me gusta bastante Creo que Se entiende la pose Se entiende La fuerza Está Está padre Me gusta Este está X Realmente es como Una pose Como de De caricatura ¿No? De ¿Qué de nuevo viejo? Este tal vez un poco Podría haber tomado Me podría haber tomado Alguna libertad Con el dibujo Y podría haber hecho Algo con la Con el brazo Tal vez Ahí para Para darle un poco Más de fuerza ¿No? Tal vez Este también acá Para que se hubiera Sentirá como El patadón Que va a dar Y esta última No me gusta nada Un minuto Este me tomó Por sorpresa Así que no hice nada Esta pose no me gusta Esta pose es idéntica O sea Son dos sujetos Parados De frente Realmente no No me ayuda mucho Eso no me gusta De line of action No me ayuda mucho A trabajar poses dinámicas ¿No? Porque Digo Podría intentar Hacer Más Este Detallado Esto Pero Pues no sé Son poses aburridas Tal vez es un gusto Un asunto personal Se ve muy plano No me encanta Tal vez podría Utilizar el recurso De Este Extrapolación E intentar Haber hecho No sé Si estaba como de frente Tal vez podría haber hecho Algo como Estoy Como Jugando tantito Tal vez podría haber hecho Intentar imaginarme Voltearlo Como En tantito Como Un tres cuartos Para 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 conseguir una Una figura Un poco más interesante ¿No? No sé Tal vez Este está padre Creo que me quedó Un poco plano La verdad Creo que podría haber sido Más Cuidadoso Con pies Y piernas Este No sé Que estaba pensando Bueno Si sé que estaba pensando Estaba distraído Este Y los dos de cinco minutos Me gustaron Esto no me pasa muy seguido Pero si los dos me gustaron Bastante Me gusta la cara Sé que no es exactamente Como la foto del video Pero es Es una aproximación Y creo que está bien Creo que podría haber tomado Un poco más de Tiempo Con La mano Que No le puso suficiente Tiempo Creo que Creo que El torso En general No me quedó Del todo Bien Si no mal Recuerdo O sea Todo su Su A su centro Su abdomen Estaba como doblado Hacia adentro ¿No? Y Eh Los pies Creo que podría haberles puesto Podrían un poco más de tensión Este pie me gusta mucho Pero creo que sí Podría haberle puesto Más Dedicación Y El aléjate de mi bellaco Creo que Creo que está muy desproporcionado Creo que Tengo aquí El tamaño Del muslo Está bastante bien Pero luego tengo Esta parte De la pierna La espinilla Que está Cortísima Entonces Habría quedado mejor Si hubiera sido Más o menos así Bueno no Pero Creo que estaba como en perspectiva Ya no me acuerdo No se ve bien en mi dibujo Es a lo que voy No se ve bien En lo que hice yo Eh Ni modo Este Eh Es a lo que tengo que practicar Para eso sirven estas sesiones Para Para mejorar lo más que se pueda Eh O sea Me gusta La parte de arriba Está chida Y la parte de abajo No está chida Eh Creo que es el problema Con Con este dibujo Creo que no No quedó del todo bien Y en fin Ah Muchísimas gracias por estar Este Por escucharme Hablar de Croquis Café Y de Pillow Ford Que han sido Un par de decepciones Un poco Bueno no Croquis Café No ha sido una decepción Croquis Café Es maravilloso Nada más Es un poco triste Que ya no Está disponible Para el resto de la gente Porque Si yo puedo verlo Y dibujo Pero no puedo Compartírselos a ustedes Para que Puedan utilizarlo De referencia Y hacer lo que yo estoy haciendo Pues que chiste Mejor con Line of Action Y Pillow Ford Si es un poco Una decepción Pero en fin Los veré mañana Para otro Dibujan Diario Y esta semana Va a estar padre Porque Quiero hacer Un Un Panorama Isométrico Entonces lo que voy a hacer Es tomarme Toda la semana Y dibujar un solo Panorama isométrico Ya verán lo que Tengo planeado mañana Muchísimas gracias Hasta mañana